Así es. Oye, ¿por qué está subiendo la aprobación del presidente López Obrador? Hace un mes estaba en 55 y ahora se va a 58.4. ¿Por qué? Un crecimiento de... ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿No preguntan por qué? ¿Sólo preguntan aprueba o desaprueba? Así es. Esta pregunta es exclusivamente... ¿Qué hizo el presidente López Obrador en este último mes para subir, para regresar a niveles que no tenía desde febrero? Yo creo que es muy sencillo y es porque el presidente de nueva cuenta tiene el control de la agenda nacional. Es decir, hoy en el país se habla de lo que el presidente quiere que se hable. El tema de la consulta, si bien no fue un tema que estuvo en los medios, le permitió afianzar a su base. Es decir, la base electoral que ha venido acompañando al presidente es esa base que salió a votar y esa base le sirvió de cierta manera de refrescar o de adoctrinar de nueva cuenta. Por supuesto, por supuesto. Entonces... Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de iniciar con la nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De igual forma, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta videotransmisión por estar pendientes de la nota. Señores, como pudimos escuchar en el intro del video, aún así le duela, aún así el señor, pues, se moleste de más. El presidente de la república sigue creciendo en la popularidad y aceptación de los ciudadanos. Tal parece que ese juego mediático que utiliza varios medios de comunicación, y sobre todo también aquí el señor Ciro Gómez Leiva, pues no le ha funcionado. Por eso es que anda tan sorprendido, dirá él, pues ¿cómo va a ser posible que siga creciendo si todos los días me dedico a hablar mal del gobierno federal? Pues para que vea que la gente ya no les cree a este medio y a otros que simplemente se dedican a distorsionar o crear amarillismo. Y para pruebas, señores, un botón. En una entrevista que había tenido, y ahorita se las vamos a mostrar con Arturo Saldívar, también quiso, pues obviamente, confrontar a Arturo Saldívar con el presidente de la república, pero, pues como ya es costumbre, lo dejan callado. Así es como intentó crear, pues cierta, pues cierta discusión entre el presidente, Arturo Saldívar, pero, pues, le salió el tiro por la culata al señor. Vean ustedes, así es la manera, como les digo, que ellos empiezan a utilizar, pues obviamente, la entrevista, tiran como la pregunta con veneno, pero, pues no les resulta. Estos señores, la verdad que nada más a esto, a esto es lo único que se dedican. Y pues sí, nosotros, pues, aportamos nuestro granito de arena llevándoles a ustedes la información para que no caigamos, pues obviamente, en esta desinformación. Y sobre todo, nos ayude a que el presidente de la república, pues siga creyendo en credibilidad, siga, perdón, aumentando en credibilidad, aumentando en aceptación. Porque, pues, así es como debe de ser. Las cosas como son, señores. Miren ustedes, así es como inició esta entrevista. De hecho, se las voy a presentar. Vamos a escucharlo, aquí el audio, para que vean ustedes cómo se le contestó, por parte de Arturo Saldívar, al señor Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Bueno, bueno, ministro presidente, sobre el tema de este decreto que anunció el presidente de la república hace dos semanas para poder liberar, pues, internos presos de carácter federal que tuvieran más de diez años, torturados o sin sentencia, y las críticas que ha hecho, pues, el señor Encina, subsecretario de Gobernación, etc. ¿Esto invade la función, el espacio de trabajo de los jueces? ¿O invadiría? Porque, pues, no lo conocemos. ¿Invadiría? Es un decreto que tiene estas intenciones. Habrá que analizarlo con cuidado, a ver si es constitucional o no. Cuando se presente, Arturo, cuando se presente. Porque tenemos entendido hasta el viernes, no se ve solicitado. Pero está cantado. Exactamente. Bueno. Eso lo tendremos que ver en su momento, y lo tendrán que analizar sobre todo los jueces a los que se les soliciten estos procesos, o en su caso, si hay algún medio de defensa, pues lo resolverá la corte. Correcto. Pues muchas gracias, Arturo, sabiendo que se va dentro de año y medio. Escuchen. Sí, a finales del 23. A finales del 22, perdón. Finales del 23. El 31 de diciembre del 22. Sí, como presidente. Y como ministro del 24, pero que deja la presidencia en un año y medio, pues ha corrido ya buena parte de su, más de la mitad de su gestión. Y el presidente López Obrador insiste que el poder judicial está poderido. Y ahí uno tiene que hacer, con todo respeto, el análisis. En los dos últimos años y medio, el presidente de la corte ha sido Arturo Saldívar. Y el presidente insiste, el poder judicial está poderido. Hemos avanzado muchísimo en el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual. Ya hoy tenemos un mucho mejor poder judicial que el que yo recibí. Y en el tiempo que me queda estoy convencido de que cuando termine mi gestión dejaremos un poder judicial con una cara distinta. Bueno, lo veremos. Y finalmente, los analistas en pasillos, en algunos artículos, se hablaba de que el sentido de la votación de los ministros de la corte sobre el 13 transitorio iba a ser absolutamente en contra. Y así ocurrió. Empezamos a leer, Arturo, después del viernes, textos que dicen que el presidente López Obrador podría estar preparando la disolución de la Suprema Corte de Justicia, o cuando menos buscando la remoción de todos los ministros. ¿Le suena? ¿Ha escuchado? ¿Sabe algo? Yo creo que el presidente no está en esa lógica. No está en esa lógica. Álele. No. No, por supuesto que no. Habrá leído ayer una columna, la columna Roberto Roque, que incluso parecía, decía tener versiones de que así iría. ¿Usted piensa que eso no es viable? Sé que es una pregunta que habría que hacerle al presidente López Obrador. ¿Lo ve usted poco viable? Hay mucha fantasía en muchas columnas. Por supuesto que no hay nada de eso. Lo que yo he platicado con el presidente a lo largo de todo este tiempo, jamás me ha mencionado esta posibilidad, ni creo que él tenga esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte en el año y medio, Arturo. Suerte en lo que venga. Gracias. Gracias, Tiro. Gracias, Manuel. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno. Pues, bueno, 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 bueno. Todo lo que nos acaba de decir el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívaro, vamos a hacer una pausa para ordenar toda esa información. Todas estas ideas y creo que la claridad sobre la contundencia de sus respuestas, sin dejar, creo que ningún espacio de duda, salvo el tema del decreto que no se ha publicado, todo, todo, además, con mucha claridad, pidiendo, pues, que no se exagere en algunos textos que se publican en la prensa, por ejemplo, que no se amarren navajas con el consejero jurídico de la presidencia en el tema de la discusión del tribunal electoral de la federación. Pues ahí está, señores. Ustedes lo escucharon. Como no pudo sacarle nada directamente a Arturo Saldívar, al ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues ya, ya mejor terminó la entrevista. Pero queriendo amarrar navajas, a ver si sacaba algo, dicho sea de paso, de igual forma, se había presentado en otra entrevista, ahí con Joaquín López Dóriga, pero esta yo creo que no tiene caso presentársela porque es más de lo mismo. Hasta parece, pues sí, ya sabemos que estos señores son buenísimos para estos tipos de nados sincronizados. Deberían ir a competir, ¿no? Digo, hay nada más un poquito de vacile. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like. Comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De igual forma, quiero agradecerles nuevamente por estar pendientes de la información. Un servidor, Irving Rodríguez, pues llevándole en la medida de lo posible la información hasta sus hogares, ya sea desde su celular, su tableta, computadora, desde donde ustedes nos estén viendo. La verdad, se los agradezco de corazón. Gracias, solamente les pido su apoyo con ese like, compartiendo el video y de igual forma que nos ayuden ahí con esa suscripción para que sean partes de este canal, de esta familia pregonera. Un servidor de antemano les agradece su preferencia. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando un agradable día.